... ...aquí hay trabajo. Bien sea por ahorrar, porque no hay dinero para salir a comer fuera... ...o por conciencia, el caso es que la cocina vive un momento de gloria... ...cada vez guisamos más y eso beneficia a un sector... ...que se está renovando a ritmo de vértigo. Hoy vamos a conocer lo último que se cuece en alimentación... ...desde recetas a domicilio hasta venta directa sin intermediarios... ...pasando por menús económicos sobre ruedas. Es el caso, el caso es que el comer genera empleo. Y hoy, ¿qué cocino? Detrás de esta pregunta hay mucho trabajo, muchas iniciativas empresariales... ...relacionadas con el buen comer. Las nuevas tecnologías y la imaginación han logrado dar una vuelta de tuerca... ...a un negocio tan tradicional como el de la alimentación. Genuinos es una plataforma online que pretende acercar... ...a las familias productos directamente de los productores a sus casas. En nuestra última iniciativa apuestan por poner en contacto al productor con el cliente final. Cualquier producto que entra en nuestra tienda, nosotros hemos ido previamente a conocer a la familia... ...que suelen ser familias nuestros productores, que elabora el producto. Entonces ahí se prueba, se ve un poquito el proceso... ...y se constata que realmente es un producto que cumple las condiciones genuinas. Formamos parte del CCPAE, que es el consejo que se dedica a la agricultura ecológica en Cataluña. Entonces a partir de este, como que formamos parte de allí, pues supongo que a través de esto nos vieron. Descubrí Genuinos a través de una amiga, me informé por internet, pensé que era interesante, lo probé... ...y me gustó muchísimo, me pareció súper práctico. Esta semana tenemos acelgas, tenemos puerro, romanesco, que también a veces es como muy especial... ...y no lo encuentras en todos lados, zanahorias. Nuevas formas de reinventar el sector de la alimentación para crear trabajo. Bueno, comer, vamos a seguir comiendo, así que no es un mal sector para invertir, para innovar y por supuesto para crear empleo.